El Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el Señor Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, es un honor recibirles para esta Cumbre de Líderes de Norteamérica, aquí en el Estado de México, esta Cumbre de Líderes de Norteamérica, si bien nos ha permitido puntualizar y dejar muy en claro cuáles son los compromisos, cuáles son las tareas y los objetivos en los que habremos de trabajar, y el deseo de que nuestro trabajo contribuya de manera importante y significativa a hacer de Norteamérica una región más competitiva. Nosotros juntos, nuestros países tienen la fuerza para dar Norteamérica una gran ventaja competitiva, las habilidades de nuestros trabajadores, la manufactura que está creciendo, y nuevas fuentes de energía. Así que tenemos que tomar adentro de estos ventajos competitivos, y tenemos que hacerlo juntos. Todo esto nos posiciona a ser un poder en la economía global, y por eso estamos aquí, para asegurar que estamos haciendo todo lo que podemos para ser más competitivos y crear más trabajos. Este año marcamos el 20 aniversario del acuerdo de negociación libre de negociación norteamericana. Hoy tuvimos reuniones productivas con los mejores amigos de Canadá y compañeros de negociación, compañeros con los que compartimos alimentos, servicios y información, y también valores fundamentales, y una visión para un mundo democrático y peaceful. Queremos lograr un mayor desarrollo, conscientes del potencial que tiene la región de Norteamérica. Y hago votos, porque esta cumbre, esta séptima cumbre de líderes de Norteamérica, sirva y contribuya a lograr este firme propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!